Efectivamente, el primer caso de coronavirus confirmado en Chile. Lo importante es, primero que nada, diagnosticar oportunamente a esos contactos. Si llegamos a tener 430.000 casos, estamos preparados. Si llegamos a tener un millón de casos de virus corona enfermo, vamos a estar en un grave problema. Llegó el coronavirus y usted tal vez podría ser una especie de Alexis Sánchez a punto de patear ese penal contra Argentina con un estadio nacional repleto. Los ojos del mundo están puestos sobre esta enfermedad. ¿Se siente una presión distinta al investigar en estas condiciones? Bueno, completamente, obviamente, toda mi admiración para Alexis Sánchez y muchas gracias por poder echarla adentro con ese estilo que fue en ese penal, que no fue un penal común y corriente, como que la hizo Globito. Entonces, la presión es distinta. Acá necesitamos mucha concentración, mucha tranquilidad, porque obviamente el poder diseñar una vacuna, en la etapa que estamos actualmente, es terminando el diseño. Porque tenemos que identificar aquellas zonas o elementos de este virus nuevo, que es el coronavirus, para poder generar inmunidad. Y una vez que tengamos la vacuna, esperamos que sea dentro de dos meses aproximadamente, empezaría una tercera etapa, que sería la etapa de evaluación. Así que, en realidad, es como una adrenalina permanente. El caso del penal de Sánchez fue hace unos pocos segundos. Esto va a ser, esperamos, varios meses de trabajo intenso, porque claramente requiere mucha dedicación. Y repito, no solamente mi parte, sino que muchos investigadores científicos y científicas jóvenes. ¿Cuántos años tienes, Jorge? 31. ¿31? ¿Y te imaginas que la ciencia chilena pueda dar el gran batacazo y descubrir la vacuna contra una enfermedad que está afectando ahora a todo el mundo? Me doy cuenta, cercanamente, que Chile tiene mucho potencial, tiene mucho personal capacitado para hacer ciencia, tiene ciencia de muy buena calidad. ¿Qué te dijo tu familia cuando llegaste a la casa y dijiste, estoy investigando una vacuna contra el coronavirus? La verdad es que posiblemente se van a enterar ahora, porque no lo sabía. Me decía que en dos meses ya podría haber importantes novedades en cuanto a una vacuna para el coronavirus. Para este invierno ya no llegamos con la vacuna para que se pueda aplicar a nivel masivo, ¿no? Claro, para este invierno es difícil porque estamos ya en, digamos, puertas del otoño. Podríamos tener el prototipo hacia, estamos pensando en dos meses más. ¿Qué hacemos con este prototipo? Si viniera un magnate, ¿verdad? O viniera, no sé, un Estado dijera, tomemos esta vacuna y generemos, hagamos todo lo necesario para demostrar que es segura y eficaz contra el coronavirus. Uno podría, en no mucho tiempo, podríamos pensar quizás para llegar al 2021, tener una vacuna que pudiera funcionar. ¿Ustedes a nivel científico se comparten la información? ¿Ustedes hablan con médicos chinos que les dan detalles de cómo se comporta este nuevo virus para que ustedes empiecen a sacar sus propias conclusiones? ¿Cómo es la metodología de trabajo? Muy buena pregunta. Nosotros no trabajamos con el virus, es decir, ni con muestras. No estamos en esa, no es nuestra estrategia. Nuestra estrategia es conocer el genoma del virus. El genoma del virus se hizo público en una publicación científica abierta a la comunidad. Y sin duda tenemos interacciones y colaboraciones con científicos en otras partes del planeta con los cuales podemos discutir, evaluar si efectivamente nuestra estrategia de vacuna, nuestra elección, tiene, digamos, alguna factibilidad y viabilidad. Acá se ha demostrado que el contagio es muy rápido. Si yo te digo ahora que tengo coronavirus, ¿te asustarías? Tomaría las precauciones correspondientes. ¿Saldrías corriendo? No, no saldría corriendo posiblemente. Pero sí tomaría las precauciones correspondientes como tratar de evitar, no sé, el contacto de fluido, ya sea como por saliva o partículas que puedan quedar en suspensión. La mano, o sea, en el fondo es lavarse con alcohol gel o tener un correcto lavado de manos con jabón. Una pregunta, ojalá no me la responda con humildad. ¿Se imagina su cara en los diarios del mundo diciendo el médico chileno que descubrió la vacuna contra el coronavirus? Así como pensamos que partimos hablando de fútbol, Roberto. Por ejemplo, la Copa América se ha ido súper lejos y ganamos dos Copas América seguidas. Yo creo que es posible que la ciencia chilena pueda generar un impacto mundial. ¿Qué probabilidad hay de que Chile sea, o científicos chilenos sean quienes descubran la vacuna contra el coronavirus? Bueno, yo creo que podemos darle vuelta a ese punto, Roberto. Yo creo que acá necesitamos trabajar como país en crear una estructura tal que cuando un científico, no solamente en el área de las vacunas, pero estamos hablando del tema de las vacunas, identifica una solución a un problema que pueda afectar a la sociedad o que ya afecta a la sociedad, haya una plataforma o un instrumento del Estado que pueda favorecer que esa tecnología llegue a la sociedad. Y eso, lamentablemente, nos falta. Doctor. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias.